Gracias, ya veo que no os ha costado nada sustituirme. Laila, siempre serás una de nosotras y no podemos luchar contra ti, ¿no lo entiendes? Pues marchaos y dejadnos con nuestra venganza, los asesinos de Nabu serán castigados. Antes nos sorprendiste porque no estábamos listas, pero ahora no será tan fácil. ¡Onda Morphex! ¡Es cuando Asidius! Laila, es una batalla perdida. Musa, si supierais la rabia que siento, comprenderíais por qué lo hago y no me detendríais. Nébula es la que quiere esta guerra. Tú tendrás la venganza, pero ¿a qué precio? Cuando consigas vengarte de los magos, ¿crees que te sentirás mejor o seguirás luchando contra todos en la dimensión mágica? Detén esta locura, Nébula. Detén a tus guerreras y libera a Morgana y a las prisioneras. Podemos ayudarte, queremos ayudarte. Ya es tarde, Bloom. Vámonos antes de que me arrepienta. ¡Hadas vengativas, reuníos! Laila, síguenos. Ha llegado el momento de abrir las puertas del universo mágico. La dimensión Omega nos espera. No lo hagas, por favor, Laila. No vayas. Tú no eres como ellas. La chica que conocisteis ya no existe. Esta es la flor que Ogro me dio. Solo quiero devolverle su regalo. ¡Adiós, Wings! ¡No! ¡Bravo, Laila! ¡Que empiece el juego! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.